Hi fellas, escuchad esto. Yo soy, yo soy blanco, o sea, me gusta el Real Madrid, o sea, siempre fue mi, siempre fue mi sueño. Esto es lo que ha dicho Moisés Caicedo en esta entrevista de casi 40 minutos que le hizo carrusel americano, en carrusel deportivo. Una entrevista muy, muy bonita, a mí me ha gustado escucharlo porque más o menos la dividiría en tres partes. La parte un poquito de su pasado, de cómo llegó a triunfar, de todo eso, un poco la parte de sus sueños, de dónde quiere llegar y todo Moisés Caicedo, que es esta donde dice que le gustaría jugar en el Madrid como acabamos de ver, luego dirá más cosas, la vamos a reaccionar a toda. Os la he recortado en plan lo más importante y serán solo unos 20 minutos, así que es un poquito largo este vídeo, pero creo que era bastante interesante reaccionar a ella y también hablará un poco de cómo trabaja De Servi y todo el Brighton. Así que vamos a escucharla sin más dilación, la pongo desde el principio y lo que quiero es que vosotros ahora os dejéis un muy buen like, que os suscribáis al canal, que activéis notificaciones, que me sigáis en todas las redes sociales, que si queréis comprar camisetas de fútbol, por ejemplo, de Moisés Caicedo, pues lo hagáis en futbollufo.com, con el código FXM que también tenéis en la descripción y, por supuesto, si os queréis hacer miembros del canal, siempre seréis muy bienvenidos, quería decir. Así que nada, vamos a escuchar aquí la entrevista que le hacen. Yo te pido que me recuerdes un momento específico de esa infancia en Santo Domingo, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? Siempre salía a jugar a las calles con mis amigos porque lo único que me gustaba era la pelota, ¿sabes? Y hubo momentos, como te digo, amargos también, ¿sabes? Porque hay veces que no tenía dinero para comprarme zapatos, para poder jugar, entonces era muy complicado, me tocaba jugar con zapatillas o a veces sin zapatos, ¿sabes? Para cubrir un poco los pies. Unos inicios complicados, ¿no? De Moisés Caicedo, que veníamos ahí en Sudamérica, en países, yo que sé, menos desarrollados como, por ejemplo, digamos Europa, pues pasa que si no tienes dinero, es muy habitual escuchar estas historias en jugadores que se criaron en favelas, que se criaron en barrios más pobres y de pequeños. Los padres no se podían permitir comprar botas de fútbol. En Europa no estamos acostumbrados a eso y siempre cuando escuchamos esas historias, la verdad es que, pues, nos llena, nos entran muy dentro, ¿no? Nos hace sentir que el jugador ese ha sufrido mucho y ha llegado hasta aquí y es como, ¿qué cambio, qué cambio? Y veremos, bueno, un poquito lo que vivió Moisés Caicedo ahí cuando era joven. Una lástima, la verdad, y algo que sus hijos y eso no tendrán que vivir, por suerte, y esperemos que cada vez menos, menos gente tenga que sufrir estas cosas. Solo iba al colegio porque me gustaba jugar con mis amigos. Siempre apostaba, ¿sabes? Entonces yo sabía que iba a ganar el Belé y entonces por eso me gustaba ir a que me vean jugar para mostrar mi talento, que me digan que, o sea, del colegio era el menor y cosas así, ¿sabes? Obviamente esta es la parte que está contando sus inicios, ¿eh? Curiós fue un profe que vivía en mi barrio, ¿sabes? Fue el único que confió en mí, que siempre me llevaba a todas partes a jugar, que siempre me pagaba los pasajes. Él se llama Iván Guerra, Iván Guerra García. Iván Guerra García, este fue como su primer entrenador el que confió más en él y no sé por qué, intentaré buscarlo a ver si puedo hablar con él realmente cuando he escuchado la entrevista por primera vez. Me ha generado esa empatía de decir, hostia, me gustaría hablar con él. No sé si alguien por aquí, pues mira, lo ve, lo conoce y puede contactar con él a ver si le gustaría, si no yo intentaré buscar ahí si encuentro contactos o algo, pero me encantaría, me encantaría un poco ver cómo se trabajan ahí en las formativas, ahí en esas categorías, cómo descubrió a Moy y muchas anécdotas que seguro que tiene. Entonces, él era el que me llevaba a todas partes y del único que te puedo decir algo es de él. De ahí que yo recuerde a nadie más fue el que me descubrió a mí, fue, como te digo, el único fue Iván, el que me descubrió y me ayudó en todos los aspectos. Cuando no tenía zapatos, cuando no tenía para los pasajes, para la comida, él fue el único que me ayudó en todo eso. Entonces, el único que yo puedo decir que sí estuvo ahí para mí fue él, y él fue el que me llevó a Expo y después. Él tiene su escuela de fútbol y en la escuela de fútbol tiene las camisetas de los niños, mi nombre, ¿sabes? Moy, siempre que me escribe él. Y con el escudo de Barcelona de Sporting Club, ¿no? ¿He visto? Estoy respondiendo, ayudándole con cualquier cosa, porque ahora que yo tengo la posibilidad de ayudarlo, estoy muy feliz cada vez que lo hago. Muy bien ahí por su parte, Moisés Caicedo, que obviamente en sus inicios, pues Iván Guerra es el que confió en él, le pagaba los boletos, los zapatos y todo, ha dicho, y ahora pues que él está en una posición privilegiada, también lo ayuda. Y eso es un gran gesto por parte de Moy de no olvidarse de sus inicios, porque si no hubiese sido quizás por Iván Guerra, Moisés Caicedo ahora mismo estaría, pues ahí en Santo Domingo, yo qué sé, en una tienda, a saber, ¿sabes? ¿Cuál era su máximo sueño? Comprarle una casa a mis padres, ya lo hice, gracias a Dios. Ser profesional, tener dinero y comprarle la casa a mis padres, donde se sientan cómodos. Se ve el padre de Moisés Caicedo, que ya había visto fotos suyas antes y eso, como bastante mayor, ¿no? Tengan todo el espacio que quieran, tengan jardín, tengan todo. Y la verdad que lo cumplí, estoy muy feliz por eso, eso era lo que más quería, aparte de todo lo que he logrado, ¿sabes? Me recuerda un poquito, por ejemplo, que vi el documental de Maradona, y también una historia ahí un poco parecida, ¿no? Que Maradona también estaba ahí, o incluso de Pelé, que también vi la película de Pelé, y por eso os decía, ¿no? Historias así de, en Sudamérica, pues no es la primera ni será la última. Ahí ya estaba en Independiente del Valle, cuando subí una foto a Instagram, era antes de, me acuerdo que estábamos a punto de viajar a Estados Unidos, era mi primera vez que iba a salir del país, ellos me fueron a despedir. Estaba muy contento y muy asustado porque les había ido los aviones, entonces me fueron a despedir y justo me fueron a despedir con mi profe que estuvo ahí conmigo, con Iván, entonces fue algo muy lindo para mí porque los vi a ellos. Lo más importante que tengo, después de ellos, fueron a despedirme y fue algo muy lindo, ¿sabes? Bueno, entonces subí eso a Instagram y dije que lo iba a hacer. Ese pelo, ¿eh? Que me lleva Moisés. Es la primera foto que subió a Instagram y dice eso, padres, algún día estarán orgullosos de mí, se lo prometo, Dios es fiel. Me voy a sentir orgulloso algún día, la verdad, y bueno, solo seguir luchando, seguir luchando porque sabía que el camino iba a ser muy duro, pero al final iba a valer la pena. Y ahora yo creo que ha valido la pena todo el esfuerzo y dedicación, entonces he podido lograr algunas cosas y la primera es comprarle la casa a mis padres. Bueno, tuve una lesión yo en el 2017. Aquí habla un poquito de sus peores momentos, ¿eh? Una lesión que tuvo cuando tenía 16 años o 17, que estuvo 10 meses sin jugar. Tuve una lesión de ligamentos cruzados, estuve parado casi 10 meses. Bueno, primero tuve una, después no salió bien, que fue los meñicos, me volvieron a abrir. Después de dos meses me volvieron a operar, ¿sabes? Entonces estuve parado casi 10 meses. El proceso de la recuperación fue muy duro porque todos los días veía a mis compañeros haciendo lo que más nos gusta, mostrando su mejor fútbol, toda la gente nombrándolo a ellos y a Moisés, nadie, porque tal, entonces en algún momento me ponía... Aquí demuestra un poco a Moisés que le gusta, ¿eh? Le gusta que hablen de él un poco los medios de comunicación y esa cosa. Tiene más de una declaración un poquito en ese sentido, que le gusta ser protagonista. Llorar, ¿sabes? Iba... Que es normal, ¿eh? No lo digo en sentido negativo, obviamente. Mi habitación nadie lo sabía, nadie lo sabía, solo me ponía a llorar de la frustración que tenía, de la tristeza porque decía en mi mente, entre mí decía, no puedo mostrar mi fútbol porque estoy lesionado. Y se me venían muchas cosas porque no me habían operado bien, cosas así. Entonces, fue algo muy duro para mí y a mi corta de edad, ¿sabes? Tener una lesión tan grave, yo creo que hay que ser muy fuerte de la mente para poder sobrellevar esa situación. Y yo gracias a Dios, a mi familia que siempre estuvo ahí, nunca me dejó solo, nunca me dejaron solo. La verdad que yo pude salir adelante, pude salir adelante porque sí, sí se me venían muchas cosas. O sea, decir, ah, el club... O sea, decir, como en Ecuador hay mucho talento, decir, oh, va a venir otro jugador mejor. Sí, que pasaba el tren. Exactamente, o sea, ya me dejarán de tomar en cuenta muchas cosas. Pero yo no dejé de creer, confié en Dios, oraba mucho, bueno, sigo orando. Muy creyente. Y esa fue mi fortaleza para seguir adelante. Sí, sí, pasé por un momento muy complicado. Bueno, por suerte siguió Moya. Hola Moisés, te saluda Ramiro Vallagán, Juan Espinosa, parte del cuerpo médico que tuviste en Independiente del Valle. Hoy estamos aquí en Aucal siguiendo tu carrera y nos sentimos muy orgullosos de ti por todo lo que has hecho y sobre todo... Mirad la reacción de Moya. Sabiendo cómo te levantaste de los momentos duros que tuviste cuando estuviste lesionado. Te enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos que sigas en el camino del éxito. De mi parte, Moy, sabes que te queremos mucho. Para nosotros fuiste un gran referente. Desde chiquito te dije que lo ibas a lograr, lo ibas a llegar. A pesar de la lesión que tuviste, tu empeño, tu impetud y tus ganas de seguir adelante fueron lo que te tienen allá. Para nosotros es un gusto haber sido parte de tu proceso y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué les decimos a Ramiro y a Juan, los médicos que te trataron en su momento? ¿Se te ve sorprendido y emocionado? Bueno, no me esperaba este mensaje, este video, pero me ha emocionado mucho, la verdad. Muchas gracias. Le agradezco mucho por haber estado en cada paso de mi recuperación. por no haberme dejado solo y bueno, les mando un fuerte abrazo también a ellos y que Dios los bendiga. Hemos visto ahora el tramo donde el Moisés más humano, sus inicios, donde lo pasó mal. Ahora ya vamos a ver, entramos un poquito más, tema fútbol y actualidad. Al campo, se escucha el silbato, ¿pasa por tu cabeza? Yo soy sincero, no, te digo así, la verdad. Yo lo único que quiero es divertirme, ¿sabes? Yo estando en el campo me divierto mucho, juego mi fútbol. Hay veces que las cosas se ponen difíciles en el campo, pues hay que bancárselas y no pasa nada, seguir adelante. Y la verdad que no me pongo a pensar en nada, lo único que pienso es en hacer las cosas bien, seguir mostrando mi fútbol. No dejo que nada me desconcentre, porque sé que estar enfocado en el campo, en ese partido, me va a ser aún más grande. Entonces, la verdad, nada me saca del foco. Quiero seguir haciendo las cosas bien y siempre quiero ayudar a mi equipo. Totalmente, la verdad. Moisés Caicedo, ya desde que debutó en el Brighton y todo, se le ha visto siempre centrado, jugando bien, pasar a lo que pasara y en un nivel muy regular, que yo creo que es eso. No sentir esa presión ante jugar ante Manchester City, ante jugar Chelsea o cosas así. Al contrario, cuanto más duro es el reto, parece que rinda mejor. Y eso es lo que lo está haciendo, pues, llegar a este éxito. ¿Qué es lo siguiente que quiere conseguir Moisés Caicedo con 21 años? Ganar. Aquí va a decir las cosas que, obviamente, yo como fan del Barça no me gustan, pero bueno. Títulos, jugar Champions League, escuchar el himno de la Champions, estando todo ahí que lo va a jugar, entonces es mi siguiente paso. ¿Sabes? Mi próximo objetivo es jugar Champions, ser protagonista en Champions League. Y ahí estás tú concentrado, bueno. No sé si con los ojos cerrados, no sé si incluso... Aquí me jode mucho que le quiten de la imagen porque ponen la música y él como se emociona y lo sacan de la imagen. Es una cagada un poco del realizador de eso. Tembladera en el cuerpo por el momento. Cuando tú escuchas esto, el himno de la Champions... ¿Qué se te pasa por la cabeza? Mira sus reacciones como... ¡Ufff! La Champions. Muchas cosas, la verdad. O sea, una felicidad. Y puedo decirlo que el rato que esté ahí, escuchando el himno, pero ya a cinco minutos para comenzar el partido, diré que he conseguido uno más de mis sueños, ¿sabes? No sé si se me salgan las lágrimas en ese momento porque qué jugador no sueña con jugar Champions League contra grandísimos equipos, entonces es algo muy, muy lindo, la verdad. Para muchos jugadores yo creo que es ese sentimiento. La primera vez Champions League, imagínate, lo has soñado desde pequeño y estás ahí. La primera vez que suena ese himno, ¡Uff! La piel de gallina y a llorar casi, ¿eh? Seguramente. ¿Con qué equipo te gustaría jugar? Yo soy... Yo soy blanco, o sea, me gusta Real Madrid. O sea, siempre fue mi... Siempre fue mi sueño jugar para Real Madrid, entonces yo creo que estoy haciendo las cosas muy bien ahora y... Y por qué no algún día jugar allí y alzar una Champions League con Real. Muy lindo, la verdad, muy lindo ver cómo jugar al Madrid, cómo tienen esa personalidad, los jugadores más grandes, a los jugadores más jóvenes como Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde. Juegan con una personalidad que me motiva mucho, ¿sabes? Es muy lindo verlos jugar, disfrutar de su fútbol, de los mayores, Kroos, Modric. O sea, es una barbaridad lo que juegan con mucha experiencia, o sea, personalidad y... Es muy lindo ver un equipo así, ¿sabes? Entonces, yo creo que estoy haciendo las cosas muy bien porque para jugar allá hay que trabajar muy duro. Pues, ojo, ¿eh? Bueno, dice algo que no me gusta, que es el Madrid, pero bueno, es entendible. Al final, él, cuando tenía 10 años, es cuando el Madrid empieza a ganar ahí casi todas las Champions, con 12 años, ¿no? Tiene 21 ahora, con 12-13 años vive esa época un poquito dorada de Champions del Madrid. Sobre todo destaca su personalidad, porque, a ver, del juego, y sabemos que el Madrid tampoco es, yo qué sé, el tiquitaca del Barça, que tanto se recuerda. Pero, la verdad es que su perfil cuadra bastante con un Real Madrid, me recuerda un poquito el box-to-box, lo que sería, por ejemplo, un poquito Casemiro. Es que es tan completo Moisés Caicedo que realmente podría jugar donde quisiera, tanto en el Madrid como en el Barça, por ejemplo, creo yo. Y también, sobre todo, en el Manchester United, que también alguna vez ha dicho que es fan. Y después habrá declaraciones también de eso. Bueno, seguimos escuchando. Lo de que se va a Cross, no sé dónde lo sacan, la verdad. Yo creo que no se va a Cross, ¿no? Renovó hace poco, ¿no? Vaya, no sé. Ahora me ha pillado esto un poquito así, digo, me ha dejado un poquito, quizás no lo recuerdo bien, pero me sonaba que Cross había renovado un año. ¿Te gustaría esa idea? ¿Te gusta? Obviamente, ¿a quién no? Oh, la verdad que, la verdad me gusta muy. O sea, es que imagínate, a mí se me planta la oportunidad y también voy a jugar al Madrid, ¿eh? O sea, para que veáis. O sea, si el Barça no me quiere y eso, señores, es lo que hay. Mucho, pero bueno, ahora soy jugador de Brighton, tienen muchos jugadores en el medio centro ellos. Lo están haciendo muy bien y bueno, ayudo. Seguir esforzándome muy duro para poder estar en un gran equipo, uno de los mejores equipos del mundo para mí. Fuiste el primer jugador ecuatoriano. Que se quede en la Premier, Moisés Caicedo, que es la mejor liga del mundo y no se deje corrupcionar por el equipo del régimen. En aparecer en las redes sociales de la marca, de Nike. Mucha emoción, mucha felicidad, saber que estoy consiguiendo cosas que nadie, ningún ecuatoriano lo había hecho. Es algo muy lindo saber que soy el primero, eso quedará para la historia. Y eso es lo que quiero, hacer historia en todos los aspectos. Pero, digámoslo en buenos aspectos, digámoslo así, ¿sabes? Hacer, ganar Champions, dejar a lo más alto a mi país, muchas cosas, ¿sabes? Estoy yendo por ese camino. Estoy seguro que lo estoy haciendo muy bien y ya vendrán muchas cosas para seguir haciendo historia. ¿Qué les da el club para comer? Porque están en un rendimiento fantástico. El que entra lo hace bien. Todos rinden en su posición. Son animales. Sí, han pasado por dos entrenadores y siguen igual. Si tú tuvieras que decir la clave del equipo, ¿cuál sería? Yo creo que todos somos muy atrientos. Queremos estar en el equipo titular, todos. Tenemos muchas ganas de estar allá arriba, ¿sabes? Peleando. Entonces, todos estamos comprometidos. Desde el más joven hasta el más grande, digámoslo así. Estamos todos comprometidos en hacer una gran temporada con Brighton. Dejarlo en lo más alto. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sabes? Recuperándonos bien, comiendo bien, haciendo las cosas muy bien en cada entrenamiento. Para poder mostrarla en cada partida. ¿Qué es lo que al menos te gusta hacer? Totalmente, totalmente. La verdad es que el Brighton es un equipo del primero al último. ¿Qué es lo que te gusta a ti en el campo? Me gusta hacer todo, digamos. Hay veces que en el entrenamiento él me dice que hago unas cosas. Y hay veces... Se refiere a Decerby, ¿eh? Le preguntan un poquito qué le gusta más. Si, por ejemplo, con Potter o con Ecuador, que juega un poquito más arriba. Y con el Brighton actualmente es más, digamos, recuperador. Y pone ahí una pullita, ¿eh, Moises? Es que yo no la veo, ¿sabes? Me molesto con él, pero yo sé que él me la dice para mi bien. Lo sigo, lo sigo a él. Me ha ayudado mucho desde que ha llegado acá. Con los perfiles, cómo perfilarme bien, cómo pasar el balón, todo. Que todo lo que me piden lo hago. Aunque, como te, hay veces que me molesto, pero lo hago porque sé que es para mi bien. El cántico de Moise Caicedo. Escuchamos ahora el cántico, pero es eso, ¿eh? Ha mejorado muchísimo Moises Caicedo en esta temporada. Casi es que lleva un año solo en la élite ahí, en el Brighton, en la Premier. Ha mejorado en la salida del balón increíblemente. Por eso, ahora el Brighton es el mejor del mundo, como dice Pep Guardiola, saliendo, construyendo fútbol ofensivo, ¿eh? Mirad el cántico, ya lo conocemos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué dice el cántico en español, Rodrigo? Caicedo viene de Ecuador para ganar el Balón de Oro. Su nombre es Moise Caicedo. Mejor que lo canten los fans. Gracias, gracias, Moí, porque la verdad es que esto ha sido bastante lamentable. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿Moises Caicedo se ve siendo Balón de Oro? Ojo, ¿eh? Se ríe. A ver, si va al Madrid o a un equipo top y tiene una buena temporada o algo así, aquí se equivocaron y le pusieron Nico Pareja en otro... Bueno, sabes que sea un Balón de Oro es algo, la verdad, que todo jugador desea eso. Yo lo único que puedo decir es que no es imposible, ¿sabes? Ahora estoy por muy buen camino, pero tengo muchísimo que aprender y dar, entonces voy por ese camino para algún día poder estar nominado en eso. Eso, creo. Aquí te dejo con el experto en fútbol internacional. Ojalá, ¿eh? Ojalá lo gane Moises Caicedo, pero su posición es de esas un poco que destacan menos, es un poquito hace más el trabajo sucio y es complicado, es complicado. Es como para que nos entendamos que Kroos, Casemiro, para decir del Madrid, que más Busquets, Xavi, Iniesta, ninguno lo ha ganado, es muy complicado ganar un Balón de Oro siendo medio centro, ya no te digo siendo defensa, pero ha sucedido. Lo ha ganado Modric, lo ha ganado Canávaro, jugadores que siempre han estado en Madrid. Así que si vas al Madrid siempre tienes ahí esos votitos extras por ser blanco. El de la cadena SER, que te quiero hacer tres preguntitas. Bruno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Marcano, Moises, ¿cómo estáis? Primero de todo... Mira, Alemán se apellida como yo, es catalán creo también, Bruno, y alguna vez por ti te he hablado con él. Y conoce muy bien a Mois, conoce muy bien fútbol internacional, por eso el experto de la cadena SER. Moises, enhorabuena por el temporadón que estás firmando. La verdad es que ya no solo tú, también el equipo es de los que más disfruto de toda Europa, te lo digo sinceramente. Y precisamente por ahí, por lo colectivo, te quería empezar preguntando. Hizo famoso a vuestro equipo Guardiola hace unos días, diciendo que era el equipo que mejor salida de balón tenía desde atrás. Es verdad que se ve un equipo súper trabajado, con mucha paciencia, los centrales no les importa jugársela y tienen paciencia para encontrar al hombre libre, siempre vosotros los pivotes ofreciendo línea de pase. ¿Cuáles crees que son las claves para que el equipo siempre tenga tantos recursos para salir jugando desde atrás, encontrar siempre soluciones para que la presión del equipo rival no surta efecto? La personalidad que nos ha brindado Roberto para poder hacer las cosas muy bien dentro del campo, pedir el balón bajo presión, sin tener miedo a perderla. Entonces eso es lo que nos pide él para que el equipo y la dinámica del juego que él pide pueda funcionar. Nuestros centrales son los que más tocan el balón, tienen mucha personalidad. Y eso es lo que, desde los centrales, es que los mediocentros y los delanteros podemos mostrar nuestra versión de filtrar pase, de perfilarnos bien, porque ellos son los que mandan el juego, digámoslo así. Te quería preguntar también sobre tu posición en el campo, independiente del valle, se te utiliza más bien como un interior o un jugador que tiene un poco más de ida y vuelta. Ahora estás un poquito más en la base de la jugada. ¿Dónde te sientes más cómodo, siendo ese jugador que galvaniza, que lleva un poco el peso del equipo desde los primeros pases? Y con Declan Rice, que era el jugador ahí, era Declan Rice o Moisés Caicedo para llegar al Arsenal. Veremos cuál de los dos llega, o si los dos incluso. O teniendo más recorrido, pudiendo pisar área rival, incluso llegando a la frontal. ¿Qué le gusta más? ¿Dónde se ve al mejor Moisés Caicedo? Bueno, yo creo que mucha gente ve los goles, ¿sabes? Y cuando estaba Potter yo jugaba un poco más adelantado. Y me gustaba la posición, bueno, me gusta. Me gusta mucho porque llego mucho al área, tengo posibilidades de marcar gol. Bueno, ahora que llegó Roberto, él me quiere un poco más abajo. Yo estoy muy contento de cortar los balones para que no nos hagan goles. Después de que no nos hagan goles, yo estoy muy contento, ¿sabes? Entonces, en la selección te puedo decir que juego un poco más suelto, que llego al área rival, me muevo por todas partes porque me gusta eso, ¿sabes? Ir a pedir el balón a todos lados, cogerla con personalidad, llegar al área, habilitar a jugadores. Pero, bueno, me estoy sintiendo bien en la posición que estoy jugando ahora, pero si en algún momento tengo que volverlo a hacer de enganche, lo haré porque me gusta y yo creo que se me va muy bien. Box to box, de toda la vida. O sea, puede jugar ahí aguantando o también un poquito de enganche. La verdad, lo hace bien en las dos posiciones. Un equipo como Independiente del Valle, que conoces perfectamente, en el que has crecido, has sido capaz de sacar muchísimos talentos. La última joya la tenemos en la figura de Kendri Paez, que seguro que va a jugar en Europa, que está firmando un sudamericano sub-17 impresionante. No sé si tienes referencias de Kendri Paez, compatriota, que tiene realmente muy buena pinta, y cuál es el secreto un poco de Independiente del Valle, cuál es el secreto en este trabajo que está dando tanto a nivel de títulos y de club, pero también a nivel de creación, de generación de talentos desde la cantera. Bueno, como sabes mucho, Independiente del Valle es la mejor cantera del Ecuador, podemos decirlo también, podemos unirlo a Europa también, porque lo que hacen ellos, no, no lo he visto. Si tú llegas allá, eres muy joven, llegas muy joven, y tienes muchas cosas que mejorar. Entonces ellos, aparte del entrenamiento, te hacen hacer otros entrenamientos con los que tú tienes que mejorar. Entonces es algo que antes de yo salir de allá, ya lo venían haciendo. Entonces Independiente me ayudó muchísimo a mejorar mis controles, mis perfiles, en pasar bien el balón. Cuando llegué acá, me costó menos, porque ya tenía eso incrementado en mí. Y yo creo que están haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo con los chicos jóvenes que están saliendo, como Kendri Paez, Arroyo también. Es una muy buena formativa, porque siempre, en cualquier detalle que nos ven que nos falta, nos ayudan. No nos critican ni nada, nos ayudan a que podamos hacerlo bien y que nos salga bien. Entonces Independiente es un club muy especial que se fija en todo, no solo en lo futbolístico, digámoslo así, sino que fuera de lo futbolístico para que uno se pueda sentir bien y pueda rendir en el campo. Por eso yo creo que hay muchos jugadores en selecciones, en la selección de Ecuador, hay muchos jugadores que han salido Independiente, porque es el club que está muy bien, que está haciendo las cosas muy bien desde la formativa hasta la primera. Entonces ese es el secreto de Independiente que tiene. Eso yo lo digo siempre, mucha gente se queja de que la selección ecuatoriana de la mini-mini-tri todas es Independiente del Valle, que los entrenadores son Independiente del Valle. Pero es que, señores, los resultados son bastante obvios, son los que están trabajando mejor la cantera, pues es normal. Así que solo queda aplaudir como está haciendo a Independiente del Valle y que siga haciéndolo así para, sobre todo, el beneficio de Ecuador. Aquí ya para los otros clubes como Barcelona Sporting Club, a Emelec, Liga de Quito y así, pues tienen que mirar, copiar y también mejorar, porque Kendri Paez, recordad que era de Barcelona Sporting Club. Si eres de cambiar camisetas, ¿cuál es esa que tienes que te hace especial ilusión? ¿De qué jugador creéis que dirá? La historia que hay detrás. Estaba en el banco cuando jugábamos con Manchester United. Perdimos ese partido 2-1, creo. Pero no jugué ni un minuto, porque en ese momento no estaba teniendo un minuto. Si hubiese jugado, hubiese ganado. Estaba muy feliz de haber viajado, porque tenía la posibilidad de cambiar la camiseta con uno de mis ídolos. Uno de sus ídolos, va, momento de decirlo, escribidlo, escribidlo. ¿Quién será Cristiano Ronaldo? Entonces, cuando terminó el partido, lo vi a Pogba que ya se iba para el... A Pogba, a Pogba, a Pogba, a Pogba, a Pogba, a Pogba, a Pogba. Vestuario. Y yo iba detrás, ¿sabes? Pero me tocó correr, porque si no corría, no lo iba a alcanzar. Y como Pogba habla español también, en ese momento no hablaba el inglés, entonces le hablé en español, le dije, Pogba, por favor, podemos cambiar la camiseta. Entonces me dijo, sí, sí, claro, no hay problema, acá adentro te la doy. Entonces lo seguí, lo seguí, porque dije, después se vaya a olvidar, lo seguí, y se la quitó, y yo le di la mía, y bueno, me llevé ese bonito recuerdo, que la verdad que llegué acá a casa, y la miraba, la camiseta, le daba la vuelta, la veía muchas veces, le tomaba fotos, le envíe a mi familia también, y entonces me vine con ese recuerdo muy bonito, ¿sabes? El Real Madrid es el club en el que quisieras triunfar en tu carrera. Sí. Está haciendo ahora como un test rápido, ¿eh? Jugador que te ha alucinado cuando lo has enfrentado. Fouten. Fouten, ¿eh? De los Manchester City. Jugador que mejor te cae. Dice Kanté, ¿no? No entiendo por qué. Jugador que mejor me cae, Kanté, ¿lo conoce? Aquí es una de las respuestas que realmente no he entendido, y lo he escuchado dos o tres veces por si era otro nombre, pero no, creo que dice Kanté, ¿no? Supongo que el del Chelsea. No sé, raro, ¿no? La verdad es que son jugadores ahí parecidos, ¿eh? El perfil. Jugador de otro equipo que ficharías para el tuyo. Mbappé. Si te tuvieses que tirar al vacío de un avión, ¿a qué compañero del Brighton le confiarías el paracaídas? A Pervis, es tu opinión. Si no fueras futbolista, ¿te gustaría ser? Futbolista. ¿Qué es lo peor de ser futbolista que no sea estar lejos de tus seres queridos? Levantarse muy temprano. El boy, mi hermanito. Ojo, y mensajito de Piero Incapié, ¿eh? La verdad es que la entrevista, como os digo, está muy bien, y por eso un vídeo aquí súper largo, perdonad. Naja, ¿cómo se siente estar pasando este momento muy lindo con el Brighton? Y pues nada, espero que puedan clasificar a la Champions para que la puedas jugar, hermanito. Un abrazo grande, que Dios te bendiga y sigue así, que te veo muy bien. Tienes que meterle un poquito ahí nomás, porque te veo un poco débil. Creo, hermanito. Ah, pero ¿qué era? ¿En vivo? No, no, es... No se entera, boy. Es un vídeo, es un vídeo. Hace poco lo tuvimos aquí en el podcast y le dijimos que te íbamos a tener a ti también que te grabara algo. Pero bueno, aprovecha y dile algo sobre el gimnasio, que seguro que no es verdad. No, que no crea, que parece que estoy flaco, pero no, si mete aquí se va a chocar. La roca, Moises. No, y que... Luego no le creas, Moy, porque cuando dijo que a qué jugador le daba más miedo enfrentarse físicamente, dijo que a ti. Así que no le creas nada. Hola, es verdad que... Muchas gracias a mi hermanito Piero, que también está pasando por un muy gran momento. Estoy muy feliz de que estemos así, dejando a nuestro Ecuador en lo más alto. La verdad que seguiré trabajando muy fuerte. Estoy seguro que él también lo hará para que Ecuador siga estando en lo más alto y puedan también ver muchos chicos que en Ecuador. La verdad que... Aquí se corta, creo que tuvo algún problema de conexión. Bueno, esto, todo lo bueno se acaba. Si yo te pido... ¿Ves? Aquí se cortó, se cortó, después se despide, sí que dice adiós y todo bien. Pero bueno, esta es la entrevista de Moises Caicedo en Carrusel Deportivo, en Carrusel Americano, que es un podcast que hacen dedicado a jugadores y a temáticas más americanas. La verdad es que muy interesante. La verdad, a mí me ha encantado la entrevista y por eso os la he querido recortar y os la he querido demostrar. Espero que no haya ningún problema por haber subido esto, por la edición y eso. Si no, pido disculpas y lo retiro inmediatamente, obviamente. Pero la verdad es que muy buenas palabras de Moises Caicedo. Es un chico muy humilde, como se le ve, que está triunfando, que tiene 21 años y yo creo que puede llegar muy lejos, incluso a ganar un balón de oro. Si tiene esa suerte que ese año no hay un Mbappé de turno, un Messi de turno, que obviamente son esos nombres que destacan muchísimo más, marcan más goles y en un medio centro siempre es más complicado. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, esa es la entrevista a Moises Caicedo. Si os ha gustado, no quiero alargarme más, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar notificaciones. Por supuesto, comentad con qué os ha parecido. Seguidme en todas las redes sociales y si queréis camisetas en futbollufo.com. Todo en la descripción. Nos vemos, Felaz, y vamos muy, aunque quieres ir al Madrid, yo te seguiré apoyando. Adiós.